Es que ya quiero llorar porque son 10 años y tal. Es un esfuerzo muy fuerte por parte de todos. Es mucha perseverancia, es mucho empuje, es mucho corazón, es mucha alma. Yo soy Marco Antonio Rojas, toco el sax tenor con los Yetis. Hace como unos 10, 12 años, con uno de mis primos organizaba eventos aquí en la parte de Catepec y los muchachos participaron en la primera guerra de bandas que hicimos y la ganaron. Entonces de ahí hicimos un lazo muy muy fuerte con los Yetis, con la elección original de Yetis y todos los eventos que hacíamos los empezábamos a organizar. Ya después por azar el destino caí con un saxofón, nos volvimos a encontrar en un evento y fue donde me invitaron a participar en el proyecto. La relación en un grupo es como, dicen que es como una esposa, ¿no? Te tienes que llevar bien, te tienes que poner de acuerdo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar, el 10 Pauli, vocalista del grupo Yetis. Todo lo que hacemos en Yetis, pues es como democracia, ¿no? Todos tenemos una opinión y lo que la mayoría diga, eso es lo que se hace, ¿no? Todos los problemas, todas las discusiones, todas las decisiones son adentro. Pasando a la puerta, todos seguimos siendo amigos, seguimos siendo la familia que de repente se formule en esta fuerza porque es mucho tiempo el que pasas aquí, es mucho tiempo el que dedicas al ensayo, a las tocadas. Son mucho los viajes, son muchas las horas, amigo, que de repente tienes. Entonces vuelve una extensión de tu familia el proyecto. Me gusta mucho el sonido, desde que los conocí el año pasado por medio del festival SK contra SK. Yo soy Joa, Joani, vocalista del grupo El Guato, de Costa Rica. En ese festival había varias bandas y como yo produzco ese festival en Costa Rica, entonces es como la franquicia y a mí me llegaba todo el material de todas las bandas. Y sobresalía porque creo que es un poco diferente al SK común mexicano. Lo siento un poco más fresco, más moderno, con elementos más, una función más interesante. Oh, el que más que más que más que más que más que! Tan tan! Tan tan! Tan tan!